En el día de hoy les voy a mostrar unos consejos y unos tips para analizar si el equipo de aire incondicionado, en su casa este caso es un sprint, está funcionando bien, está llegando el verano y bueno no creemos que el equipo no funcione, así que bueno, acompáñenme. Bueno, para proceder a iniciar este test, para saber si el equipo está funcionando bien, si tiene gas, lo primero que tenemos que hacer es prender el equipo, con el modo frío, tratar de bajar la temperatura al máximo posible, en este caso está a 16 grados, que es lo que me permite el equipo, poner el fan en la velocidad más alta y esperar unos 10-15 minutos y para que se compensen los gases, porque los gases se van a compensar tomar mediciones o verificaciones apenas se inicia el equipo es erróneo porque los gases no están, digamos, no están a temperatura ni a presiones adecuadas. Luego es para eso, tenemos que oír y también hacer visual de ciertas cosas, por ejemplo, oír el compresor que tenga, que se escuche, que esté prendido, en este caso es silencioso, tiene una buena agilación, lo que también hay que ver si se puede, el fan tiene que salir con aire caliente, uno pone en la mano, sino con un tabemómetro respecto a lo que es aire ambiente, si acá, si en el ambiente hay 15 grados, acá generalmente va a haber menos, porque está trayendo el calor, porque es la unidad exterior del radiador, ya eso nos indica que este equipo está trabajando bien, de acuerdo también a temperatura ambiente, a veces hace mucho calor y acá tira mucho más calor de lo que hay ambiente, entonces, bueno, si uno pasa sacado de una condensadora, se da cuenta que funciona bien por el calor que tira cada vez se tira hasta una especie de vapor. Después, algo muy práctico, pero muy práctico, a la hora de ver que te lo hace cualquier técnico, son las canidinas, mejor dicho, que se llaman robinetes o las válvulas, no sé si se puede apreciar ahí, que están todas mojadas, están transpiradas, están, a ver si falta ahí se puede ver, están chorreando agua, básica, bueno, en casi todos los aliconsionados hay dos válvulas, la más gruesa es de baja, sí, gruesa en el sentido de que el cañón es grueso, sí, y la más fina, que esta, vea, tiene un cañón finito, se puede apreciar ahí, bueno, aquí está, es la de alta, en uno, para decir algo muy sencillo, en una sale el gas frío del compresor y la otra vuelve líquido, perdón, me equivoqué, en una sale líquido, frío, porque el gas se convierte en líquido, va hacia la unidad interior y vuelve estado gaseoso, la condensación nos indica que el equipo está andando muy bien, generalmente cuando hace mucho calor, empieza a transpirar mucho más, es normal que haga y lo tiene que hacer, dado que esto indica la condensación del gas y el líquido, sí, si la canilla, un tip, si ustedes miran, por ejemplo, y la alta, es el caño fino, está congelado, esto indica que falta gas, sí, o también puede indicar que esté tapado algún conducto interno de esta unidad, ojo, pero generalmente es porque falta gas, si está congelada la baja, el caño grueso, todo esto es en modo frío, generalmente indica que está sucio lo que es el radiador interior, es decir, la evaporadora, que es la unidad interior, está sucia, es decir, en realidad es sucio, filtro tapado, también puede ser que el fan no ande, no tenga velocidad adecuada, el fan está roto, está sucio el fan, todas esas cosas se ven reflejado al caño este, se va a congelar, o sea, pone todo blanco con escapio, ahora le voy a poner unas fotos, en el caso, lo vamos a volver, en caso de lo que es fino, la canina fina, que es la alta, sí, repito, todo esto en modo frío, en modo calor distinto, se va congelado sin piernas, y tapado algún componente interno de la tanpa, bueno, otra manera de saber si lo que funciona bien, es medir el salto térmico, el salto térmico es la diferencia entre la salida del aire frío respecto a la entrada del aire cálido del ambiente, para eso, por ser, en este caso tengo uno digital, pero puede ser un ternómetro normal, metemos la sonda o apuntamos, en este caso, en la parte interior, y metemos la salida de 3 grados, bueno, 2 grados llegó, llegué 2 grados, 4, y ahora medimos la parte superior, en este caso, voy a medir el terno, vamos a medir, nos da 16, bueno, según los manuales, dice que tiene que ser mínimo, tiene que tener una diferencia mínima entre 10 y 12 grados, voy a decir, respecto a uno que el otro, yo acá tengo 3 grados, y acá tengo, en la parte superior tengo 16, por eso tengo una diferencia de 13 grados, el equipo en este caso está dando perfecto, quiere decir también que los filtros funcionan bien, que están limpios, que el radio está bien, así, bueno, proseguimos con un flujo. También deben verificar lo que es la salida del agua, de la condensación, de la unidad interior, solamente le ponen un caño flexible, un caño rígido, así, siempre tienen que gotear, a veces, en este caso, bueno, la temperatura no es muy baja, acá tenemos una temperatura muy alta, pero, bueno, se ve, no sé si se puede apreciar, está ya, está todo condensado, esto, ¿sí? Siempre tienen que gotear agua, si no gote agua, puede ser tapado, ¿sí? Y también indica, si no gote agua, que el equipo está andando bien, es falta de gas, tenga sucio filtros o algo, ¿sí? Es decir, la buena salud del equipo, que, para tener una referencia, ¿no?, que siempre tire agua, a veces pasa que en los veranos, me llama un cliente de un equipo, tira mucha agua, mucha agua, bueno, está bien, no hay problema, el agua se debe también a temperatura ambiente, si hay mucho calor, va a condensar mucho el equipo, y va a tirar mucha agua, es normal, y bueno, así tiene que funcionar el equipo, ¿sí? Así que no se asusten, al contrario, tienen que verificar eso, en el caso de, por ejemplo, no salga agua, en este caso, está bien esto, no hay problema, se puede tapar esto, si se tapa en la parte del equipo, se puede echar un poquito de agua, para limpiarlo dentro del equipo, donde está la, aquí una bandejita, o si no, soplando un poquito, o aspirando, si tiene algún taponcito, se va a destapar, ¿sí? Así que no se asusten. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirme, espero que les haya servido estos consejos, es algo muy básico, sin ningún instrumento, porque, lógico, con un manifold se va a poder resolver mejor las cosas, pero bueno, esto es para la gente que quiere aprender y quiere hacerlo en su casa, así que bueno, bueno, muchas gracias por seguirme, hasta la próxima.